El concierto de Tini Tini Tini, a la primera que captamos fue Alondra, quien recién llegadita de las Europas se fue en brillos y con toda su manchita de amigas, alistando garganta y cantando Mienteme a su Alito, a quien le cantaré este temita, ya que ahora está soltera. Pero alto ahí, nosotros como buenos anfitriones, recibimos a la Ojiverde en el aeropuerto, luego de estar más de un mes fuera del país, paseando en yates y al lado del hijo, de Eugenio Derbez. Alondra, cuéntanos un poquito esa amistad con la familia Derbez. Estamos todos con amigos en común y nada más que eso. ¿Por qué le aclaró que no había ninguna relación? Todo el tiempo en grupo. ¿No hay ninguna relación con él? No, 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 cero. Ah, pero así no haya estado en Perú, estaba muy bien enterada de la nueva conquista de Paolo Guerrero, al que dice, le desea lo mejor. Mmm, sí, claro. ¿Y conocías a Ana Paula, la nueva pareja de Paolo? No. Porque ella lo ha oficializado, había dicho que son novios, son enamorados. No, 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 no la conocía, no la conocía. Igual espero que les vaya bien. Y en el concierto nos confesó que el temita, el...